Mi guaguancó, bonito, pero bailalo pegadito Mi guaguancó, bonito, guaguancó, guaguancó Mi guaguancó, bonito, tan facilito Mi guaguancó, bonito, mi guaguancó, bonito Mi guaguancó, bonito, marítim, marítimo, me guaguancó ¡No! ¡Oh, no! This is Tito talking, so it's 11. From there, yeah, from there. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo usar la blanca? O puedes usar los blancos Hasta la semana o la semana y no me dais mucha champán Bueno, y tenemos vinos hoy. No puedes ponerlos Oh no, we brought a change of clothes Oh ya We're good I think I spent a good hour and a half looking at all your pictures Oh ya They're so amazing. I think my favorite one is that cartoon character What one of you when it has the halo Oh, I know It's from a show that we do called Home Over the Holidays And I play like a really Sassy southern bell angel And that's what that drawing is called as a show My name is Angie Lee I like it That's like Angie Lee Over 4 5 6 7 8 1 2 3 Ok 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 I'm releasing my ass I release my ass in different ways Yeah I do it during the train number Ha 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 BAM 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 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 6 6 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 15 10 10 10 15 16 16 19 20 22 22 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la calle con Río! ¡Río Dios mío! ¡Río Dios mío! ¡Dance, Tito! ¡Dance! ¡Dance, Tito! ¡Dance! ¡1, 2, 3! ¡Fanasy Fest! ¡Dance, Tito! ¡Muy acá! Hails from Seattle and now lives in New York City ¡Dance, Tito! ¡Dance, Tito! Zel hö我們當廷 Iglesias de la cabina This dude named Michael We still 5 most estipinos Bigger than a tower I ain't talking about ice Real country-ass lesbian Lemme play with this rifle Pussy-putいきます to sleep Now we calling me Nyko Now that's- ¡Gracias! ¡Gracias!